Durante 61 años de quehacer inclusivo, la Federación de Mujeres Cubanas ha dedicado especial atención al trabajo integral con las mujeres y la familia, desarrollando una labor preventiva y didáctica en coordinación con las diferentes instituciones del país y en total correspondencia con los deberes y derechos que les pertenecen. Otro de los orgullos de nosotros como mujeres, aquí en nuestra revolución socialista, es que tenemos el mismo derecho del hombre, que hoy somos capaces de ser cuadros, que hoy somos capaces de dirigir, de educar a nuestros hijos, pero que hoy somos capaces también, y también somos la mujer directa, de poder educar al hombre para hacer igualidades, en este caso de tareas dentro de nuestro banco. La mujer cubana siempre ha estado presente en todo el proceso y ha sido capaz de cambiar con sus actitudes y sus manifestaciones e involucrándose en todo el proceso revolucionario. Mucho se podría escribir del protagonismo de ellas desde aquel histórico 23 de agosto de 1960, cuando con la conducción de Fidel y Vilma se crea esta organización, que tantas oportunidades ha brindado y brinda a este sector de la sociedad. Más de seis décadas de historia, logros y desafíos, donde las ventajas de ser una mujer cubana hoy es sinónimo de igualdad. Cuando concluye un año de tantas adversidades, la mano, pensamiento y voz de la mujer ha estado presente en cada una de esas difíciles tareas que se les ha asignado. Por este y otros motivos, la organización en el territorio reconoce la labor de la familia como base para vivir un nuevo año inolvidable, y la Federación de Mujeres Cubanas continúe como motor impulsor y brillante timonel, guiando el derrotero de la organización femenina en medio de la aprobación del nuevo Código de las Familias. ¿Cuáles son los problemas de mi comunidad, de mi cuadra, de mi circuncrición? ¿Hay violencia contra la mujer en alguna familia? Voy a enfrentar eso y voy a atender eso. ¿Hay familias disfuncionales? Voy a atenderlas y voy a ayudar a que no sean disfuncionales, para que ahí no haya niños entonces que deserten de la escuela, para que no haya muchachos que después se metan en delitos o en otras manifestaciones. La Federación de Mujeres Cubanas es esa organización donde se unen los sueños y aspiraciones de cada mujer, donde también se ensalza con orgullo todos los logros de las mismas, cuando pueden expresar que cuentan con una garantía salarial según su trabajo sin distinción de sexo, y que existe una voluntad gubernamental y política respaldada, entre otros, por el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Juniel González Hernández, Nodisur.